Hola Hola Lorena Me dijeron en el lobby que me estabas esperando aquí Sí, necesito hablar contigo Estoy muy preocupado por tu relación con Fabián Juan Carlos, yo no tengo ninguna relación con Fabián Mi única relación es de trabajo, ¿sí? Eso tú lo sabrás ¿Estás consciente que yo no iba a venir a este viaje? Y estoy aquí única y exclusivamente para advertirte Que ese tipo está obsesionado contigo Y tengo miedo que vaya a hacerte algo en serio ¿Por qué lo dices? Ese tipo está mal, está mal de verdad Lorena Visité su departamento y está lleno de fotografías tuyas Tapisado de fotografías Juan Carlos, Juan Carlos es lógico Fabián me tomó muchas fotografías porque soy la imagen del mundial Y me sacó un estudio Lorena, lo que vi no es normal Ese tipo está enfermo Vine aquí para advertírtelo y cuidarte si me lo permites No sé ese tipo de que sea capaz en serio Bueno, gracias Juan Carlos, pero yo me sé cuidar sola Yo lo duro Has preferido confiar en él que confiar en mí No sé qué te ha dado ese tipo que te has permitido envolverte en su juego Lorena A mí no me ha dado absolutamente nada, Fabián Ya te lo he repetido mil veces O sea, yo no ando con él Pero tú me entiendes ¿Y yo qué quieres que haga? Además, Fabián es mi amigo Yo no me voy a dejar de llevar con él solo porque tú dices que está loco Lo conozco Así que, Juan Carlos, no te preocupes por mí, ¿sí? Perfecto, como tú quieras Yo ya cumplí con advertírtelo, Lorena Entonces, no puedo hacer nada más Nadie me creía Pensé que tú podías creerme Bueno, ¿qué puedo esperar si del único que me entero es que ya te acostumbras a pasar las noches con él, ¿no?